bueno mi gente este casper le ponemos vamos a seguir con la gran campaña parte 3 vamos a ver no pero si se conecta a una de las naves de bell no find out soon enough fuck all russia no 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 Vamos a ver Vamos a ver Donde fue que nos quedamos Aquí fue que nos quedamos Tenemos que elegir entre dos misiones Voy a ir por esta Voy a ir a hacerle esta Que jaro Oye pero como yo voy a poner el código Voy a ir a hacerle Vamos a ponerle esto así Ahora, ahora si Ok Algo del código pero Vamos a ver Vamos a ver Tendrá que como que Tendrá que conseguir el código Pero yo no soy muy No soy muy geek Haciendo esas cosas Me ajequee a hacer la misión Como quiera Vamos a ver lo que va a pasar No tengo la menor idea No sé Vamos a ver Oh shit Oh shit Oh shit Hasta la leyenda Wood Wow Se debe rotarle esto The shit heads The shit heads think They can hide from us Time to send a message Mike Aldrich is in one of those trucks We hit the ground hot Watch for runners We'll cut off the lead truck 2-1 Provide overwatch Oh shit Oh shit Perdona Wood Le disparé a Wood Sin querer querier No I can't believe Aldrich Betrayed the CIA Betrayed the whole fucking country Phoenix 2-4 This is Phoenix 2-1 30 seconds out Hay que tener cuidado Con los Hay que tener cuidado Como pudieron ver Como pudieron Perdóname Como pudieron ver Ver No se le puede disparar A Wood Si le dispara a Wood La misión Tiene que comenzar de nuevo Eso Hay que tener cuidado Cuando Cuando me apete el helicóptero Otra vez Vamos a ver Vamos a hacer las cosas bien Ok Él dice Observa Para que aprenda Como pudieron ¡Ay me ha gané Ah mi tío Oh, te puedes esconder Pongo la escopeta, pongo la escopeta Oh, shit Eh, a diablo Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Escopeta, me gusta Eh, a rayo Pongo la escopeta I see movement at the motel on top of the hill Roger there, keep moving They're just up ahead They're moving up to that motel Let's get to the motel Keep moving They're moving up to that motel Let's get to the 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 motel Tilo Rambo Let's get to the motel Dale suave chet In downtown iye ẩ Dale Ahí se murió Pobrecito Wow Wow Y huele a gran puta Ese wood Lo que acabo de decirle Eso es cosa de loco El dice tirarle una foto al cadáver Para poner la foto en el álbum Como quien dice Para poner la foto en la colección En el álbum Oh shit Oye estos carros No se mueven guigal No se puede No se mueve Oh Explodó el mismo Uh Oye como me trepo ahí arriba Ok Dale vámonos Vámonos Oye pero Esta misión Como que fue rápida Estuvo regular Fíjate No me Creo que fue muy rápida La misión Donde sale como unas seis fotos De diferentes personas Pero vamos a ver Puede ser que me equivoque Y haga otra parte más Pero no creo Yo creo que Esa misión Que hicimos ahora mismo Era para matar al Al hombre ese Que matábamos En el baño Se llamaba Robert Robert largo Pero Vamos a ver Esto es Esto es Que ya hicimos Esta Ahora tenemos que Hacer el cual es esta esta es otra misión esta wow aquí se puede ver todas las cosas que tenían, se pueden examinar lo que aquí dice next mission dice photo of Anton Vokov o whatever, no sé, eso es un nombre como de ruso es la que espérate, me gustan todas estas cosas creo que esta cool esta muy cool bueno mi gente, nos vamos con esa elegí esa porque me decía que era la siguiente misión yo dije, pues vamos por esa mira, Pablo Escobar oh shit vamos a escuchar a Perseus pero el global syndicato él es un gran pez y aquí es nuestro pequeño pez Franz Krause according a MI6 él es uno de Vokov información courier él tiene un descanso con Vokov scheduled para mañana vamos a infiltrar East Berlin via el U-Bond la estación de la izquierda de la pared tiene el punto de acceso que necesitamos desde ahí vamos a ver Krause mientras que entra la ciudad una vez Vokov muestra la cara es la captura esta misión va a estar tremenda vamos a ver él él es como alguien bien importante estamos en Berlín ¿Qué es lo que pasa? You and I'll jump off. Bart, Lazar. Wait till the next station. Bell and I'll try to cross. All right. All right. Here we go. Careful. These German guards still patrol these abandoned stations. Control ahead. Use the train to slip past it. The graphic is looking brutal. Let's take them out. Careful. Take it slow. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo! ¡Eso es nuestro hermano! ¡Eso es Kraus! Ok, ahorita el objetivo Ahí está el que estamos buscando No, no, no No No, no, no No, 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 no No, 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 no Ok, 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 ok Ok, ok, ok Oh, shit Oh, shit, so that goal, so that chevere We wait for Volkov One of my informants was picked up in a random sweep just two blocks from here The Stasi must assume there are more nearby I would ask a favor of you He will not hold up under torture for long we need him rescued Or silenced Or silenced They're holding him here Bell, we've got trouble Bell, we've got trouble There's two Stasi entering the bar Get out of there now No Go through the bathroom I'll hold him up Team, new plan Meet outside Krause's apartment He's still our ticket to Volkov I'm gonna need more time We're only up with Lazar Park without me I'll update you when I can Careful, Bell The Stasi are everywhere The Stasi are everywhere I have to hide I can't let him Come now Is he gone? Oh, thank you I'm going to stay so long here I think the Stasi is gone I can't wait 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 Meet me in the building Across from your current position Keep it low profile We already have enough trouble Don't look Take it low In the building I can't wait I can't wait Let's go To the station The station I can't wait I can't wait No matter what I can't wait I can't wait I'm in a storefront facing Kraus in the apartment. He just got home. You, the stars here come in the area. I need to lay low. I'll catch up with you when the heat ties down. Bell, get to park and manzari is out. Bell. That's your new profile, Bell. Me salvé el pellejo loco a los últimos ahí. Wow. Oh, no. No. No me digas. That's bullshit. He can't sell it. He can't sell it. Neutralizarlo no solo va a hurtar Perseus, sino que el mundo... Y aquí es nuestro pequeño pecho, Franz Krause. En cuanto a MI6, él es uno de Volkov's información courieros. Aquí hay un descanso con Volkov scheduled para mañana mañana. Vamos a infiltrar East Berlin via the U-Bahn. La estación de la otra parte de la pared tiene el punto de acceso que necesitamos. Desde ahí, vamos a ver Krause mientras que entra la ciudad. Una vez que Volkov muestra su cara, es una captura de la killa. No puede ser. This is unbelievable. ¡Otra! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ok, ok, pensaba que me iba a hacer empezar otra vez, pero por lo menos me dejaron a mitad, a mitad, a mitad, a mitad. Ok, ok, ok. Ok, 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 ya está avanzando. Ok, ok, ok. 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 Es es mi número, pero yo creo que tienen... ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, finalmente. Perseus tiene una gran venta en tu cabeza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.